Bueno, bienvenidos a todos a esta charla en torno a la figura de Charles Peggy, un poeta francés de fines del siglo XIX y principios del XX. No es tan conocido, pero se ve que hay mucho interés en torno a él, así que es una alegría que estén acá participando. Les comparto que el padre Andrés Dició, el padre Eduardo Graham, la hermana Belén y yo, que soy un sacerdote, nos juntamos hace ya un año y unos meses, una vez por mes más o menos, alguna vez con más frecuencia, a leer textos de Peggy y a leer también una monografía del teólogo von Balthasar acerca de Peggy. La monografía de Balthasar fue un poco el hilo conductor que nos guió a lo largo de la lectura, y a partir de lo que Balthasar iba comentando sobre los distintos textos, íbamos yendo a los textos de P.I. y después cada uno por su cuenta también fue leyendo y gustando los textos. Cuando empezó este año y vimos que ya estábamos terminando la monografía y que habíamos podido beber de la fuente de un poeta que para los cuatro fue muy rico, se nos ocurrió compartir con ustedes esa riqueza o un poco de esa riqueza que encontramos en la figura. Por eso decidimos hacer estas dos charlas, simplemente compartir lo que hemos encontrado, conversar un poco sobre este poeta, que además de poeta vamos a ver que, bueno, es también político, filósofo, padre de familia, católico, comprometido, bueno, muy interesante, así que esa es un poco la razón de esta reunión. Este martes van a hablar la hermana Belén y el padre Andy, Belén es hermana Carmelita de Escalda, del Carmelo Santa Teresita, en la calle Ezeiza, acá en Buenos Aires, tiene 33 años, estudió teología antes de entrar, unos años teología antes de entrar al Carmelo, y bueno, del grupo Belén es la que mejor conoce la biografía de P.I., porque leyó absolutamente todo, leyó las obras completas, sabe dónde encontrarlas, leyó biografías, entonces es como nuestra Wikipedia del grupo. Y después está Wikipedia en el mejor sentido de la palabra, porque es la Wikipedia por la grandeza de su conocimiento. Y después está el padre Andrés, que muchos lo deben conocer, es teólogo, profesor de la facultad, hizo su tesis sobre un tema de Ratzinger, y bueno, ya para su tesis de licenciatura, que no sé en qué año habrá sido, pero habrá sido alrededor del año 2010, ¿no Andy? ¿Por ahí? ¿2010? Bueno, 2009, ya para ese año, ya estaba leyendo a P.I., así que tiene una larga historia con el poeta. Y el martes que viene vamos a presentar el padre Eduardo y yo una parte, eso lo dejamos para el martes que viene. Bueno, le doy la palabra a la hermana Belén, y, ah, perdón, algunas cosas prácticas, disculpen. La primera es pedirles que apaguen los micrófonos, eso sí, no hay ruidos que interfieren. Y la segunda es que si surgen dudas o preguntas que quieran hacerle al que está exponiendo, a Belén o Andrés, las escriban por el chat, y después cuando termina la exposición, las retomamos a esas preguntas. Así, eso es más práctico, y, bueno, no interrumpimos la exposición, y tampoco se pierde la pregunta que hicieron, o se olvidan de lo que querían preguntar. Bueno, muy bien, hermana, todo tuyo. Gracias, Ignacio. Bueno, gracias a todos los interesados en PEGI. Voy a tratar de que conserven el interés antes que termine la charla. Bueno, en primer lugar, como decía Nacho, PEGI es una figura de tanta riqueza que no se lo puede definir de una sola vez, no se puede decir, bueno, es filósofo, teólogo, poeta, místico, periodista, polemista, es todo eso y al mismo tiempo más que todo eso. Hay una, en el texto que fuimos estudiando este año, sobre Baltasar, él lo dice con mucha claridad, dice, PEGI es un espíritu en extremo contradictorio, parece contradictorio esto de que sea al mismo tiempo filósofo, teólogo, místico, periodista, y CEPEGI es un conciliador de todo lo inconciliable. Dice, es para algunos comunista y tradicionalista, internacionalista y nacionalista, de extrema izquierda y de extrema derecha, uno que siente con la iglesia y que es anticlerical, un místico y un periodista polemista, etcétera, ¿no? Pero contemplándolo en sus rasgos fundamentales, las líneas en apariencia chocantes se ordenan como radios convergentes en un centro. Y dice Baltasar que partiendo de este centro se pueden resolver todas esas oposiciones aparentes de la figura de PEGI. ¿Por qué? Porque PEGI se queda siempre con los pies en la tierra, dice, ¿no? En encarnación permanente. Y esto lo, bueno, inicio la charla con esta aclaración porque muchas veces si no se ha caído en la tentación de dividir su figura, ¿no? De hablar solo del PEGI socialista o solo del PEGI poeta en sus misterios, o solo del PEGI filósofo. Así que, bueno, vamos a tener presente que PEGI es indivisible, que es un hombre de una profundidad y una riqueza enorme. Y tal vez, bueno, esto como decía también Nacho, ¿no? Que PEGI es un padre de familia, que no es un dato menor, porque, como él lo decía en su escrito, un escrito de Maduro, que se llama El Dinero, dice que el oficio de padre es el oficio más bello del mundo. Es la vocación más alta, dice PEGI. Así que, tal vez, si hay que definirlo de una sola vez, podemos decir eso, ¿no? Que PEGI es un padre de familia. Bueno, y para los que no conocen tanto de él, él nació en Orléans, en Francia, el 7 de enero de 1873, cinco días después de Santa Teresita, perdón por el comentario partidista, pero ya que están ahí las hermanas del Carmelo, aprovecho para tirar el dato. Así que parece que Dios andaba por Francia, en los primeros días de 1873, y, bueno, él de muy pequeño pierde a su padre, ¿no? Que enferma y muere, creo que tenía unos diez meses de vida. Así que lo va a criar su abuela, que era analfabeta, y su madre, que se dedicaba al trabajo manual, reparaba sillas. Así que va a ser de estas dos mujeres que va a recibir dos cosas cosas muy importantes para PEGI. Bueno, por un lado la fe, y por otro lado, lo que en la época se llamaba la moral del trabajo bien hecho. La moral del trabajo bien hecho. Esto es un tema que es muy recurrente en la obra de PEGI. Yo les voy a compartir una cita de él, de un escrito de 1913. Así recuerda PEGI su infancia. Hemos conocido esa piedad de la obra bien acabada, extremada, sostenida hasta las exigencias más extremas. Durante toda mi infancia, he visto arreglar sillas de paja exactamente con el mismo espíritu y el mismo corazón, y la misma mano con que ese pueblo había tallado sus catedrales. No era preciso que estuviese bien hecho para el patrón, ni para los entendidos, ni para los clientes del patrón. Era preciso que estuviese bien hecho por sí mismo. Esto, bueno, es algo muy recurrente en su obra y lo vamos a, a medida que uno va profundizando en sus textos, va viendo la importancia del trabajo, ya en sus misterios, más adelante, vamos a ver las imágenes de las herramientas, de los muebles, de Jesús trabajando como obrero. Así que PEGI va a crecer como heredero de una generación de franceses que fueron los que recibieron las grandes esperanzas del socialismo francés de su época. Y, como dicen sus amigos, sus contemporáneos, los que lo conocían, como tenían un sentimiento común toda esta generación, de una riente necesidad de justicia, de verdad y de pureza, ¿no? Como una necesidad de rectitud en la vida. Así que, bueno, PEGI va a ir creciendo, rodeado de esta generación, va a estudiar filosofía y ya en este periodo, va a abandonar su fe de la infancia, va a abandonar la iglesia, pero sobre todo, él se va a apartar por una cuestión específica, que es el no poder soportar el dogma del infierno. este tema es muy importante en su obra y va a recorrer todo su itinerario y toda la profundización que él va haciendo en su vida y en su obra, ¿no? este tema queda también muy bien expresado en los textos que se llaman De la gripe, De la gripe, que venía en español, y es interesante, estos textos son como un diálogo entre PEGI y un doctor y un médico, un diálogo ficticio que él crea, porque de hecho PEGI se enferma en un periodo de su vida y él cuando se enferma tiene la costumbre de leer gratuitamente. Bueno, y en una de estas lecturas gratuitas relee los pensamientos de Pascal y, bueno, allí escribe estos textos que son muy interesantes como hacen una crítica a un cierto cristianismo que vivía la enfermedad y la muerte de una forma muy particular, digamos, ¿no? PEGI piensa que en el modo de vivir una enfermedad se puede leer todo un sistema de pensamiento se puede leer la relación del hombre con su existencia terrestre, ¿no? El arraigo del hombre. Y hace esta crítica, vamos a leer un texto para que lo entiendan mejor, él dice así, nosotros somos solidarios con los condenados eternos, nosotros no admitimos que los hombres sean tratados inhumanamente, nosotros no admitimos que haya hombres rechazados de los umbrales de ninguna ciudad, este es el profundo movimiento que nos anima, nosotros no admitimos que se dé una sola excepción ni en el cielo ni en la tierra, una eternidad de muerte viviente es una imaginación perversa, invertida. ¿Por qué dice esto Pegui? Bueno, porque la gran crítica que está haciendo acá el cristianismo es que en el cristiano hay una cierta resignación por la pérdida de una persona, sea por la pérdida en un exilio temporal o por una pérdida en el exilio eterno y que en cambio él en su compromiso de solidaridad absoluta no acepta esto, él y los que compartían con él estos ideales. Así que en realidad lo que no soporta Pegui, el corazón de Pegui, es esta resignación cristiana por la condena de un hermano. Por eso como ahí veíamos en esa foto de la escultura era Juana de Arco, Santa Juana de Arco, que es la doncella de Orléans, así que fue una figura que lo acompañó desde su infancia y que tiene un gran peso en su obra porque a pesar de que está alejado de la iglesia, para él Juana es la figura representativa de este ideal donde la lucha por un reino temporal y por un reino eterno van juntas, donde se busca la victoria del reino de Francia y la victoria del reino de Dios. Así que tempranamente ya a los 22 años Pegui va a escribir un drama en tres actos que se va a llamar Juana de Arco y que más tarde se la conoce como la primera Juana o como la Juana socialista, pero vamos a ver que en realidad no es tan así y que Pegui más adelante va a retomar todo lo de esta primera Juana en sus rasgos esenciales, digamos, así que a los 24 años publica esta primera obra y es un primer grandísimo fracaso en su vida porque manda a publicar mil libros de su Juana de los cuales vende un solo volumen así que bueno, fue un gran fracaso en su vida como escritor y sin embargo él siguió siendo honesto a lo que le dictaba su corazón en este sentido y siguió profundizando en esta misma idea en sus escritos así que bueno, más o menos en ese periodo la figura de Juana lo va acompañando y esta solidaridad absoluta que él ve representada en Juana es al mismo tiempo una solidaridad que se concreta en la defensa individual de la persona y esto queda de manifiesto en lo que se llamó el afer Dreyfus en Francia que fue un caso muy bueno, muy conocido muy importante incluso internacionalmente no voy a entrar mucho a contar esto pero básicamente para que tengan una idea el capitán Alfred Dreyfus fue un capitán de origen judío alsaciano que fue condenado a cadena perpetua y al exilio por supuestamente haber traicionado a la patria haber entregado documentos secretos a Alemania pero Dreyfus era inocente y sobre todo había en esta acusación digamos algo muy arbitrario y que tenía mucho de antisemitismo detrás así que Pegui fiel a a su representación también de esta solidaridad particular que es universal pero porque es particular va a dedicar muchos muchos años de su vida a la defensa de Dreyfus muchos de sus textos van a ser completamente relacionados con esto con toda la situación política de Francia y no solo él sino bueno muchos otros franceses de la época van a poner en riesgo incluso su vida por esta causa que era muy digamos muy difícil de discernir qué era lo real qué era lo verdadero qué era lo que estaba pasando así que lo interesante acá es como en este caso de la fea Dreyfus uno puede entender cómo en Pegui tanto la ética como la estética van juntas las vive en unidad en su vida en su obra así que para la mayoría Dreyfus fue simplemente un caso político pero para Pegui era el todo de la vida moral el todo de la vida religiosa y eterna y él lo manifiesta muy concretamente dice una sola injusticia un solo crimen rompe y alcanza para romper todo el contrato social un solo deshonor alcanza para perder por el honor a todo un pueblo o sea que la injusticia sobre una sola persona alcanza para perder a toda una nación esta es la idea así que bueno para eso me parece que este caso pinta muy bien digamos lo apasionado y lo verdadero de estos sentimientos que decíamos de la juventud de Pegui y lo que va a suceder ahora después de ya habíamos hablado de esta ruptura con la iglesia ahora en 1899 más o menos va a haber un congreso socialista que lo que va a intentar es unificar todas las ramas del socialismo que había en esa época y unificar también la prensa del Partido Socialista entonces bueno esta medida indigna mucho a Pegui y bueno aquí se va a dar su ruptura con el Partido Socialista y con estas mezquindades políticas que siguen dando sin embargo él va a permanecer fiel a la mística socialista o sea se va a apartar de de las ruindades de la política manteniéndose fiel al ideal primero digamos porque lógicamente para Pegui la unificación de de la prensa significaba anular la libertad la expresión y por esto va a surgir la gran obra de Pegui que va a ser los Calles de la Quincena que son los cuadernos de la Quincena que va a ser una editorial donde se van a publicar con mucha con bastante asiduidad todo tipo de textos digamos ahí van a publicar tanto poetas como novelistas pintores matemáticos filósofos y la filosofía de esta editorial era que cada uno pudiese dar de sí lo mejor lo más excelente así pensaba y era el ideal de estos Calles y Pegui como gerente de los Calles tenía un don excepcional tanto para reunir gente gente muy distinta como también para sacar lo mejor de esas personas digamos a veces conocemos gente que es así que logra sacar lo mejor de nosotros bueno también hay gente que logra lo contrario lo peor pero Pegui lo graba sacar lo mejor de la gente y no solo yo creo que no solo lo lograba con sus contemporáneos sino que también lo logra con sus lectores ¿no? trasciende este don de Pegui trasciende los tiempos y por eso somos tan diversos me parece los que nos acercamos a Pegui desde distintos ángulos y él logra también sacar de nosotros lo mejor es muy interesante lo que Pegui llama la finalidad de los Calles para qué los creó ¿no? y lo dice en esta famosa frase que ahora voy a compartir con ustedes para Pegui las ediciones de los Calles debían decir la verdad toda la verdad nada más que la verdad decir estúpidamente la verdad estúpida aburridamente la verdad aburrida tristemente la triste verdad así que evidentemente para Pegui la propaganda no existía o sea si algo era estúpido había que mostrar que era así o si algo era aburrido así lo manifestaba sin dibujar la realidad ¿no? sino buscando la hundura de las cosas así que bueno en estos Calles en estos cuadernos él va a publicar sus propias obras también además de dar ese espacio para que se publicaran muchos de sus contemporáneos que muchos de ellos fueron después grandes figuras de la literatura como Anatole Franz o como por ejemplo Romain Roland premios Nobel de la literatura y bueno Pegui mismo también va a publicar sus obras y después de un periodo de una gran lucha de una doble lucha como veníamos hablando de esta doble ruptura ¿no? por un lado con la iglesia por otro lado con el socialismo él va a ejercer al mismo tiempo una doble lucha por un lado contra lo que llama la burguesía esclesial y por otro lado con lo que llama la burguesía socialista y después de este periodo de gran crítica va a haber en su vida una profundización en una triple fuente que va a ser una profundización en la antigüedad clásica en el cristianismo y en la historia de Francia más o menos hasta la revolución francesa entonces en este periodo de profundización Pegui se va a abocar sobre todo a una gran crítica al mundo moderno como el tiempo de la pérdida de la referencia a Dios al cosmos a la filosofía y a las humanidades y va a ser una gran crítica a la supuesta exaltación del progreso y al dinero como único poder del mundo y en este contexto Pegui se va a reencontrar con su fe de la infancia y les quiero compartir este texto que es un amigo un fiel amigo de Pegui que se llama Joseph Lott que nos narra cuando el momento en que se encuentran y que Pegui le cuenta que ha vuelto a la fe dice así esto lo dice Joseph Lott en 1908 lo encontré en cama exhausto enfermo todo el enorme cansancio que soportó durante 12 años sin fallar finalmente lo estaba aplastando también a mí me habían golpeado inmensas desgracias me contó su angustia su cansancio su sed de descanso una pequeña clase de filosofía en algún instituto lejano cerca de mí en el corazón de la provincia en un momento se levantó sobre un codo y con los ojos llenos de lágrimas me dijo no te he dicho todo he reencontrado mi fe soy católico de repente sentí una gran conmoción de amor mi corazón se deshizo y llorando a lágrima viva dije casi a mi pesar ah pobre viejo estamos todos ahí estamos todos ahí de dónde vino esa palabra cuando un momento antes todavía era un increíble bueno muy muy conmovedor el testimonio de este fiel amigo de Pegui que hace coincidir digamos la confesión de fe de Pegui con su propia vuelta al cristianismo así que Pegui entonces vuelve también a la fuente del cristianismo de la fe católica de su infancia pero él nunca va a hablar de conversión sino de profundización él dice que siempre fue fiel su camino fue recto su camino no fue una vuelta sino que fue el haber profundizado cada vez más y que encontró el cristianismo por la profundización de su corazón por la profundización de su corazón en un mismo camino no por una evolución no por un camino de vuelta a casa sino siguiéndolo hasta el fin así que desde esta nueva perspectiva desde esta profundización triple profundización que fue haciendo va a volver a su primera Juana la que les mencioné antes y les va va a reescribirla de alguna forma pero así como no habla de conversión en su propia vida tampoco hay una conversión para su Juana digamos para su obra sino que hay una profundización y la primera Juana la retoma ese texto de los 22 años la retoma y la reescribe pero ahora la solidaridad absoluta de Juana va a tener sin duda un horizonte mucho más cristológico la presencia de Cristo y la referencia a Cristo va a ser mucho más clara bueno todo este periodo de la vida de Perí que es el último es sumamente fecundo o sea es de una producción descomunal sus biógrafos lo llaman el periodo de la gracia porque Perí entre los 37 y los 41 años no para de escribir va escribiendo una obra detrás de otra empieza con este misterio de la caridad de Juana de Arco que probablemente Eduardo el martes que viene nos introduzca más en esta obra con el tema del infierno después va a venir el pórtico del misterio de la segunda virtud que es tal vez una de sus obras más conocidas que le valió el nombre de poeta de la esperanza tal vez también la obra más citada eclesialmente hasta hoy el misterio de los santos inocentes que ahora en minutos no más nos va a introducir el padre Andrés así que no ingreso allí y bueno cualquier cantidad de poesías Eva el ciclo de chartres las distintas tapicerías en prosa una multitud de textos valiosísimos como nuestra juventud un nuevo teólogo Víctor Marí el dinero bueno es una explosión creativa que hay en la vida de Pegui y que misteriosamente está coincide con un momento de profundo sufrimiento en su vida porque Pegui está con muchísimos problemas económicos problemas familiares porque su esposa era atea y socialista como él y no comprendía la vuelta a la fe de su esposo no quería bautizar a sus hijos sumado a esto Pegui se enamora perdidamente de una joven llamada Blanche así que realmente está sufriendo muchas dificultades en su matrimonio y enferma a su hijo menor Pierre gravemente por lo tanto decide peregrinar a la catedral de Nuestra Señora de Chartres porque se da cuenta de que por sí mismo ya no puede seguir adelante y así va a inaugurar las peregrinaciones que hasta hoy en día se siguen haciendo en Francia que lo hacen miles de estudiantes franceses desde París hasta Chartres y va a recibir en esta peregrinación de camino y en la catedral una gracia mariana muy especial de abandono en Dios y que también nos queda narrada gracias a este fiel amigo de Pegui que anotaba todo lo que iban conversando aquí vemos la frente de la catedral la nave central y las peregrinaciones como se hacen hoy en día esto le cuenta Pegui a Joseph Lott después de una de sus peregrinaciones estoy bien nuestra señora me salvó de la desesperación era el mayor peligro personas como nosotros tienen siempre la fe y la caridad que necesitan pero la esperanza es lo que puede faltar figúrate durante 18 meses no pude decir mi padre nuestro que se haga tu voluntad no podía decir eso ¿comprendes? no podía rezar a Dios porque no podía aceptar su voluntad es terrible no se trata de decir oraciones así nomás se trata de decir verdaderamente lo que uno dice yo no podía decirlo verdaderamente que se haga tu voluntad entonces rezaba a María las oraciones a María son oraciones de reserva no hay ni una en toda la liturgia ni una ¿entiendes? ni una sola que el más lamentable pecador no pueda decir verdaderamente en el mecanismo de la salvación el ave María es el último auxilio con él uno no puede estar perdido bellísimas ¿no? las palabras de Pegui en relación a María y de hecho bueno también según Baltasar lo que preservó a Pegui de todas las aplicaciones ¿no? de abandonar su matrimonio de abandonar su misión junto con esta gracia mariana fue su gran necesidad de pureza y de honor ¿no? es un un hombre que se ha conservado siempre fiel a su corazón a lo que le dictaba su corazón bueno Pegui iba a morir tempranamente a los 41 años en las vísperas de la primera guerra mundial va a alcanzarlo una bala alemana en la frente pero bueno la última profundización de Pegui no es en el frente en la guerra sino que su última profundización se da a los pies de la virgen en Chartres bueno realmente creo que es un escritor que trasciende los tiempos con su figura con su obra y bueno vamos a ir en esto en lo que el ratito que nos queda y el martes que viene profundizando muchos más mucho más leyendo directamente sus textos yo solo les comparto unos versos finales que Pegui se los adjudica a la esperanza ¿no? Pegui los utiliza hablando de la esperanza pero yo ahora los comparto con ustedes pensando en la vida y en la obra de Pegui que creo que es un poco como esta llama una llama temblorosa ha atravesado el espesor de los mundos una llama vacilante ha atravesado el espesor de los tiempos una llama ansiosa ha atravesado el espesor de las noches una llama inextinguible inextinguible al soplo de la muerte bueno muchas gracias muy bien muchas gracias Belén muy lindo comparto una pregunta que me hicieron en el chat por privado por eso no se vio lo cual está bueno si nos distrae era sobre el tema de la vinculación entre la estética y la ética en Pegui o sea entre su ser poeta y entre sus decisiones éticas digamos jugársela por el bien si podés explicar un poco eso que vos dijiste entre que estética y ética van juntas si como no digo algo aunque el especialista es Eduardo Eduardo Graham en esto pero si cuando uno va conociendo la vida y la obra de Pegui te vas dando cuenta que su compromiso ético en la vida política de Francia de la época que le tocó vivir está completamente unido a toda su obra a toda a la hondura y a la belleza que va brotando de su ser y que se va manifestando de su obra entonces en ese sentido Baltasar explica que Pegui es indivisible que no se puede tomar por un lado su aspecto ético político por un lado su compromiso con la causa de Dreyfus por ejemplo y por otro lado bueno sus obras poéticas los misterios las contemplaciones de la pasión de Cristo no no todo esto en Pegui brota del mismo corazón que va haciendo esa profundización buenísimo yo para sumar nomás si a alguno le interesa porque sé que los que están acá escuchando hay algún que otro político o gente que se dedica a la política si a alguno le interesa el momento en el que le hice la juega por el caso Dreyfus fue muy importante hay un libro traducido al castellano que se llama Nuestra Juventud lo tradujeron en la década del 40 acá en Argentina por MC Editores y está en Mercado Libre muy barato así que se los recomiendo si a alguno le interesa la participación de Pegui en el caso Dreyfus y ahí se ve el Pegui político digamos el Pegui que se la jugó en una causa política nuestra juventud es él mirando su juventud dedicada a Dreyfus casi un mártir de Dreyfus fue Pegui así lo vivió bueno muy bien gracias Belén había otra pregunta que te hicieron sobre el tema del infierno sobre cómo se relaciona el socialismo y el tema del infierno no sé si querés decir una puntita sobre eso pero lo dejamos para el martes que viene igual porque es el tema que va a trabajar Eduardo pero quizá querés aclarar algo de lo que dijiste Sí Eduardo seguramente lo va a profundizar el martes que viene solo para que quede claro en el socialismo el compromiso se manifestaba porque no existiese exilio temporal o sea que no se que no se dejara a nadie fuera que no hubiese exiliados de una ciudad de una polis en ese sentido se vivía desde el socialismo y que no es exactamente igual que como lo va a expresar después en el misterio de la caridad de Juana de Arco Pegui ya desde la profundización con la mirada de la fe ¿no? donde este exilio temporal la miseria temporal no es la única forma de exilio ¿no? pero sin duda Eduardo lo va a profundizar el martes que viene Muy bien Sí para decirlo así breve no puede haber ni exilio ni en el cielo ni en la tierra ¿no? una cosa así y exilio en sentido literal y también en sentido amplio ¿no? gente excluida ni excluidos del cielo ni excluidos de la tierra ni de la ciudad bueno Eduardo el martes que viene va a ahondar sobre ese tema pero bueno bueno gracias Belén no gracias de paso decimos que si alguno tiene alguna pregunta sobre la vida de PEI o alguna biografía o algo por el estilo Belén es la persona indicada a quien consultarle bueno ahora le doy la palabra al padre Andy padre Andrés todo tuyo bueno buenas noches a todos y gracias Belén la hermana es muy ordenada mentalmente y expone con una gran parcimonia así que es una gracia y ella como decía Ignacio es la persona que nos ubica en el marco temporal que no es menor en la producción de un escritor lo mío es mucho más modesto es compartir algunas líneas de este libro que se llama El misterio de los santos inocentes escrito en 1912 y bueno mi acercamiento es más el de un amateur ¿no? un lector que ama y que con sencillez se acerca a la obra y creo que eso es algo que Pegui valoraba ¿no? porque tenía una cierta aversión a esa actitud de poner los títulos por delante de la realidad ¿no? así que creo que Pegui estaría contento con eso yo voy a ir compartiendo algunas cosas ahí vamos Pegui integra el contenido y la forma el qué y el cómo y esto es un estilo en su caso se puede definir con una palabra que él mismo usaba resourcement refontar volver a la fuente es un avance espiralado marcha atrás y un paso adelante como una dinámica permanente esta manera de escribir traduce una manera de entender la vida es decir la historia ese compromiso ético y estético del cual hablaba recién la hermana Belén se ve en que la forma de escribir de Pegui traduce toda una cosmovisión y esa cosmovisión es de integración ¿no? y es como que el autor nos va meciendo vieron cuando uno acuna a un bebé y así nos va llevando con una dosis perfecta de retroceso y avance ¿no? a la mayoría de nosotros nos saldría mal porque o retrocederíamos de más o avanzaríamos de más él tiene la dosis justa una cadencia muy personal muy única para ir avanzando asumiendo eso que Jesús diría no he venido para abolir sino para dar cumplimiento es como la integración ¿no? Belén también hablaba de la solidaridad vamos a volver a este concepto pero la solidaridad tiene esa capacidad de incluir de no dejar fuera y creo que Pegui lo logra no solamente en cuanto a los contenidos porque logra ilvanar los temas sino ya lo digo en la manera misma de escribir y creo que esto digamos lo hemos conversado en el grupo como decían Ignacio y Belén él creció viendo a su madre y a su abuela cómo reparaban sillas ¿no? y el arte del esterillado es un arte bien entramado ¿no? así que creo que eso puede iluminarnos una segunda cosa que quiero compartir tiene que ver con lo siguiente en 1904 él describía la revolución como una llamada de una tradición menos perfecta a una tradición más perfecta una llamada de una tradición menos profunda a una tradición más profunda un retroceso de tradición una superación en profundidad búsqueda en fuentes más ondas en el sentido literal del término una refuente y esta escritura este pensamiento inclusivo envolvente es lo que cautiva en Pegui o al menos me cautiva a mí pero fijémonos cómo la revolución no es negación de la tradición sino que es maduración de la tradición y es un volver a la fuente que no es lo que habitualmente nosotros entendemos por revolución muchas veces revolución es una suerte de patear el tablero poner las cosas de patas para arriba sin embargo acá se trata de una maduración de una profundización en la tradición por eso el hecho de ir hacia atrás y hacia adelante permanentemente y algo que también tiene que ver con la con la escritura de Pei en general que se verifica muy bien en esta obra lo voy a tomar de un libro que se llama Clio diálogo entre la historia y el alma pagana y ahí el propio Pei dice lo siguiente pero el autor si es verdaderamente un autor vive en un afloramiento perpetuo de textos uno perjudica al otro el que espera apura al que está pasando los que esperan apuran aprietan al que está pasando y una rememoración intempestiva de aquel que acaba de pasar de uno de los que acaban de pasar puede incluso turbar a unos y a otros un autor digno de ese nombre vive en un perpetuo afloramiento es una masa enorme y no solo de pensamientos en cada instante muchos mundos quieren pasar por la punta de su pluma es decir ya algo habrán visto en la manera de narrar como ciertas palabras se repiten y no le tiene miedo a la repetición porque sabe usarla y eso genera un efecto muy agradable de una insistencia que no daña entonces él dice que el verdadero autor no debe levantar la pluma del papel porque el verdadero autor si es digno de ese nombre simplemente deja correr lo que tiene en la cabeza y en el corazón evidentemente para escribir así hay que tener mucha transparencia mucha pureza como hablaba la hermana Belén y poder dejar fluir lo que viene y uno tiene la sensación cuando lo lee de que evidentemente escribe así porque no hay cesuras en sus textos de hecho no hay subtítulos o sea es todo un larguísimo poema y tiene una lógica peculiar pero una lógica muy agradable ¿no? entonces yo ahora nomás introduzco el tema y vamos directo a los textos el tema del libro obviamente se llama El misterio de los santos inocentes los santos inocentes son esos niños que fueron asesinados masacrados por el rey Herodes en búsqueda de Jesús Jesús mientras se escapa con su mamá y su papá San José y la Virgen Egipto ya que José había sido advertido en sueños ¿no? entonces esta es una fiesta que nosotros celebramos el 28 de diciembre ¿no? el episodio está narrado en el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo entonces la pregunta es ¿cómo abordar un misterio de tanto sufrimiento de sufrimiento inocente? es algo que nos toca a todos y Pegui va a tocar al menos tres ideas principales que son las que yo voy a querer resaltar no digo arbitrariamente pero de alguna manera selectivamente que son la idea de la esperanza la idea de la infancia y la idea de la inocencia son como tres capítulos que se retroalimentan mucho y que están jugando en este misterio de los santos inocentes y hay una historia que se roba muchas páginas que es la historia de José José de Egipto que narra el libro del Génesis y uno puede preguntarse ¿por qué tantas páginas en el misterio de los santos inocentes dedicada a José? para los que no tienen fresca la historia José era prácticamente el último de dos hermanos era el preferido de su padre y sus hermanos en un arrebato de celos lo venden como esclavo y le hacen creer al padre que había sido muerto por una fiera resulta que en el medio José va a Egipto y va escalando social y políticamente y se hace la mano derecha del faragón cuando sus hermanos vuelven a buscar comida porque no tenían ya nada para alimentarse José está en esa situación de poder y puede ayudarlos y de hecho lo hace en vez de tomar revancha entonces en un momento que se da el encuentro dramático de José con sus hermanos sus hermanos piensan que temen de alguna manera la represalia de una conducta tan injusta y la respuesta de José es básicamente Dios me puso acá para que yo hoy pueda darles una mano es decir una relectura de la injusticia y un acto de grandeza y de cierta sustitución o sea hay alguien que sufre anticipadamente para beneficiar a una multitud que lógicamente es una figura de Jesús de hecho los mismos nombres José Jesús y entonces Pegui creo yo con esa imagen de José quiere ir abriendo camino para iluminar este misterio de los santos inocentes tendría alguna cosa más para decir pero voy a dejar acá y vamos directamente a los textos que como les dije son tres que preparé para ustedes así arranca el libro yo soy dice Dios maestro de las tres virtudes la fe es una esposa fiel la caridad es una madre ardiente pero la esperanza es una niña muy pequeña yo soy dice Dios el maestro de las virtudes la fe es la que se mantiene firme por los siglos de los siglos la caridad es la que se da por los siglos de los siglos pero mi pequeña esperanza es la que se levanta todas las mañanas yo soy dice Dios el señor de las virtudes la fe la fe es la que se extiende por los siglos de los siglos pero mi pequeña esperanza es la que todas las mañanas nos da los buenos días yo soy dice Dios el señor de las virtudes la fe es un soldado es un capitán que defiende una fortaleza una ciudad del rey en las fronteras de Gascuña en las fronteras de Lorena la caridad es un médico una hermanita de los pobres que cuida a los enfermos que cuida a los heridos a los pobres del rey en las fronteras de Gascuña en las fronteras de Lorena pero mi pequeña esperanza es la que saluda al pobre y al huérfano yo soy dice Dios el señor de las virtudes la fe es una iglesia una catedral enraizada en el suelo de Francia la caridad es un hospital un sanatorio que recoge todas las desgracias del mundo pero sin esperanza todo eso no sería más que un cementerio yo soy dice Dios el señor de las virtudes la fe es la que vela por los siglos de los siglos la caridad es la que vela por los siglos de los siglos pero mi pequeña esperanza es la que se acuesta todas las noches y se levanta todas las mañanas y duerme realmente tranquila yo soy dice Dios el señor de esa virtud mi pequeña esperanza es la que se duerme todas las noches en su cama de niña después de rezar sus oraciones y la que todas las mañanas se despierta y se levanta y reza sus oraciones con una mirada nueva yo soy dice Dios señor de las tres virtudes la fe es un gran árbol un roble arraigado en el corazón de Francia y bajo las alas de ese árbol la caridad mi hija la caridad ampara todos los infortunios del mundo y mi pequeña esperanza no es nada más que esa pequeña promesa de brote que se anuncia justo al principio de abril y cuando se ve el árbol cuando miráis el roble esa ruda corteza del roble trece y catorce y dieciocho veces centenario y que será centenario y secular por los siglos de los siglos esa dura corteza rugosa y esas ramas que son como un revoltijo de brazos enormes un revoltijo que es un orden y esas raíces que se hunden y empuñan la tierra como un revoltijo de piernas enormes un revoltijo que es un orden cuando veis tanta fuerza y tanta rudeza ese brote pequeño y tierno ya no parece nada es él el que parece un parásito del árbol que parece comer del árbol como un muérdago como un champiñón es él que parece alimentarse del árbol y el campesino los llama chupones es él el que parece apoyarse en el árbol salir del árbol no poder ser nada no poder existir sin el árbol y efectivamente hoy sale del árbol de la axila de las ramas de la axila de las hojas y ya no puede existir sin el árbol parece proceder del árbol hurtar el alimento del árbol pero es lo contrario es de él de donde todo procede sin un brote que apareció una vez el árbol no existiría sin esos miles de brotes que llegan una vez a principios de abril y quizás los últimos días de marzo nada duraría el árbol no duraría y no mantendría su puesto de árbol y ese puesto debe ser mantenido sin esa sabia que asciende y llora en el mes de mayo sin esos miles de brotes que apuntan tiernamente en la axila de las ramas duras todo puesto debe ser mantenido toda vida procede de la ternura toda vida procede de ese tierno de ese fino brote de abril y de esa sabia que llora en mayo y de la guata y del algodón de ese fino brote blanco que está vestido está cálida y tiernamente protegido por un copo de vellón de lana vegetal de una lana de árbol en ese copo de algodón está el secreto de toda vida esa corteza áspera parece una coraza comparada con ese tierno brote pero la áspera corteza no es nada más que un brote endurecido que un brote envejecido y por eso el tierno brote perfora siempre surge siempre bajo la dura corteza hasta el guerrero más duro ha sido un niño tierno alimentado con leche y hasta el mártir más riguroso hasta el mártir más duro sobre el potro hasta el mártir de corteza más dura de piel más rugosa hasta el mártir más duro ante las tenazas y el punzón ha sido un tierno bebé lactante sin ese brote de abril que tiene ese aspecto de poca cosa que no parece nada todo eso no sería sino leña muerta y la leña muerta será arrojada al fuego bueno disculpen lo largo pero es difícil entrecortarlo y este inicio del libro nos permite entrar en su manera de escribir y en su manera de pensar tan integrada con imágenes tan sugerentes y a la vez tan familiares tan cotidianas bueno entonces aquí presenta el tema de la esperanza como una pequeña niña como una niña que se levanta todas las mañanas y resaltaría el tema de que hay en él una manera muy particular de ver que es propia de los niños donde dice es lo contrario entonces el brote es de ahí de donde aparece y uno por ahí no le presta atención y otra imagen que quiero resaltar es la de un desorden que es un orden cuando uno ve las ramas las raíces uno no capta orden pero lo hay y bueno y es una manera también de entender el mundo si me permiten avanzo para no demorarlos y vamos al segundo texto que dice así mandamos a los niños a la escuela dice Dios creo que para olvidar lo poco que saben mejor haríamos en mandar a la escuela a los padres ellos sí que lo necesitan pero naturalmente haría falta una escuela mía y no una escuela de hombres creemos que los niños no saben nada y que los padres y los adultos saben algo pues yo os digo que es al contrario siempre es lo contrario son los padres los adultos los que no saben nada y los niños los que lo saben todo pues saben la inocencia primera que lo es todo el mundo está siempre al revés dice Dios y en sentido contrario dichoso aquel que se conserva como un niño y aquel que como un niño conserva esa inocencia primera mi hijo se lo ha dicho ya suficientes veces sin ningún disimulo y sin ninguna atenuación pues él habla limpio y firme y claro dichoso incluso no aquel no solo aquel que sea como un niño que se conserva como un niño sino más propiamente dichoso aquel que sea un niño que se mantenga niño propiamente precisamente el niño que fue puesto que justamente le ha sido dado a todo hombre el haber sido un día un bebé lactante puesto que a todo hombre le ha sido dada esta bendición esta gracia única y el reino de los cielos no está a un precio más bajo a otro precio mi hijo se lo ha dicho ya bastante y en términos bastante explícitos el reino de los cielos será sólo para ellos y no será más que para ellos pues hay en el niño hay en la infancia una gracia única una totalidad una primeridad absoluta un origen un secreto una fuente un punto de origen un principio por así decir absoluto los niños son criaturas nuevas ellos también ellos sobre todo ellos los primeros toman el cielo por la fuerza rapiunt roban pero qué violencia tan dulce y qué fuerza tan agradable y qué ternura de fuerza con qué gusto aguanta un padre con qué gusto aguanta la violencia de esa fuerza los abrazos de esa ternura desde luego yo dice Dios no conozco nada tan bello en todo el mundo como un chiquillo que habla con nuestro Dios en el fondo de un jardín y que hace las preguntas y las respuestas es lo más seguro un hombrecito que cuenta sus penas al buen Dios con la mayor seriedad del mundo y que se da él mismo los consuelos de Dios y yo os digo que estos consuelos que se fabrica proceden directa y propiamente de mí no conozco nada tan bello en todo el mundo dice Dios como un pequeño mofletudo y descarado como un gitanillo tímido como un ángel que dice 20 veces sola 20 veces buenas noches saltando y riéndose y burlándose una vez no le basta debe ser así no hay ningún peligro les hace falta decir buenos días y buenas noches nunca tiene bastante para ellos la vigésima vez es como la primera cuentan como yo así es como yo cuento las horas y por eso toda la eternidad y todo el tiempo es como un instante en el hueco de mi mano nada hay más hermoso que un niño que se duerme rezando sus oraciones dice Dios ya os digo que nada hay tan hermoso en el mundo nunca he visto nada tan hermoso en el mundo y sin embargo he visto cosas hermosas en el mundo y las conozco bien mi creación rebosa de bellezas mi creación hay tantas que ya no sabe uno donde ponerlas he visto millones y millones de astros rodar bajo mis pies como las arenas del mar he visto jornadas ardientes como llamas días de verano de junio julio y agosto he visto noches de invierno echadas como una capa he visto noches de verano tranquilas y dulces como un ocaso de paraíso totalmente repletas de estrellas he visto esos viñedos del moza y esas iglesias que son mis propias casas y París y Reims y Rouen y catedrales que son mis propios palacios y mis propios castillos tan hermoso que los guardé en el cielo he visto la capital del reino y Roma la capital de la cristiandad he oído cantar la misa y las vísperas triunfantes y he visto esas llanuras y esas ondulaciones del terreno de Francia que son lo más bello de todo he visto el mar profundo y el bosque profundo y el profundo corazón del hombre he visto corazones consumidos de amor durante vidas enteras perdidos de tanta caridad ardiendo como llamas he visto a mártires llenos de fe aguantar como una roca en el potro de tortura bajo las dientes de hierro como un soldado que aguantase completamente solo toda una vida por fe por su general aparentemente ausente he visto mártires llameando como antorchas preparándose así las palmas siempre verdes y he visto gotear bajo las garras de hierro perlas de sangre que resplandecían como diamantes y he visto brillar lágrimas de amor que durarán más que las estrellas del cielo y he visto miradas de oración miradas de ternura perdidas de caridad que brillarán eternamente por las noches de las noches y he visto vidas enteras del nacimiento a la muerte del bautismo al viático desenredarse como una madeja de lana pues yo os digo dice Dios que no conozco nada tan hermoso en todo el mundo como un niño que se duerme rezando sus oraciones bajo el ala del ángel de la guarda y que sonríe a los ángeles al empezar a dormirse que ya lo mezcla todo y que ya no entiende nada y que mete el texto del Padre Nuestro a barullo de cualquier forma en el texto del Dios te salve María mientras que un velo desciende ya sobre sus párpados el velo de la noche sobre su mirada y sobre su voz he visto los mayores santos dice Dios pues bien yo os digo que nunca he visto nada tan gracioso y por tanto no conozco nada tan bello en el mundo como ese niño que se duerme rezando sus oraciones como ese pequeño ser que se duerme confiado y que mezcla el Padre Nuestro con el Dios te salve María nada es tan bello y este es incluso un punto en el que la Santísima Virgen comparte mi opinión bueno disculpen lo extenso soy consciente que es una catarata de versos pero cortarlos es realmente amputar su bueno lo que tiene para ofrecernos así que yo le pregunto Ignacio si falta cortar acá o si tenemos un empujoncito para el final pero no quiero abusar tampoco no hubo ninguna pregunta si hubo algún que otro comentario sobre la sobre la actualidad de los versos especialmente alguien puso la palabra en contratiempos contemporáneos puso esa expresión y creo que si es como que trae una bocanada de aire todo esto una especie de consuelo al espíritu cuando uno lee API esa es la una de las experiencias que uno tiene especialmente con los misterios y con este misterio que Andy está presentando uno le hace bien leer API esta imagen del brote la belleza del niño que se va a dormir confundiéndose las oraciones es como que consuela el espíritu y para tiempos que estamos viviendo son oportunos si Andy me parece que podemos leer el último texto y ya terminamos como quieras leemos el último texto acoto esto es un poeta de la ternura no lo digo yo lo dicen los que saben y entonces nos hace tanto bien la ternura el brote la infancia la inocencia la esperanza es realmente renovador y no es no es para nada ingenuo o sea es una una mística una poesía que que ilumina pero sabiendo la seriedad por eso el poema que acabamos de leer cuando él dice qué lindo es ver a un nene que se duerme rezando pero eso lo dice Dios después de haber visto todas las bellezas y todas las glorias del mundo entonces ese niño que se duerme rezando que por supuesto a todos nos parece conmovedor adquiere todavía una belleza y una gloria mayor ¿no? entonces pero realmente él tenía que hacer el paneo por la creación entera para que nosotros pudiéramos ver con nuevos ojos ese chico que se duerme rezando y ahora vamos a la parte final del libro que es la dramática ¿no? porque se aboca directamente al tema de los santos inocentes tema difícil si lo hay para decir una palabra ¿no? quedará escrito dice Dios que de tantos santos y de tantos mártires los únicos que serán realmente blancos realmente puros los únicos que estarán realmente sin mancha serán esos desgraciados niños a los que los soldados de Herodes degollaron en brazos de su madre oh santos inocentes seréis vosotros los únicos entonces santos inocentes seréis vosotros los puros entonces santos inocentes seréis vosotros los blancos y los sin mancha beati inmaculata invia bienaventurados los inocentes los sin mancha por el camino ego zumbia verita sed vita yo soy el camino la verdad y la vida oh santos inocentes quedará escrito que vosotros seréis y que vosotros sois los únicos inocentes y que incluso Francisco mi siervo a vuestro lado no es pobre en absoluto y que mi siervo San Luis de los franceses a vuestro lado no es nada inocente quedará escrito que hay en la vida y en la existencia de esta tierra tal amargura tal hastío tal ingratitud tal marchitez tal retorcimiento tal envejecimiento irrevocable del alma y del cuerpo tal marca tales arrugas imborrables tal atontamiento que nunca más será despejado tal fiebre que nunca más será refrescada tal pendiente que nunca más será remontada tal pliegue de memoria de impotencia para olvidar tal principio tal pliegue de herida en la comisura de los labios que las mayores santidades del mundo no borrarán jamás ese pliegue y que las mayores santidades del mundo no valdrán jamás tanto como los labios sin pliegue las almas sin memoria los cuerpos sin herida de esos grandes santos y de esos grandes mártires que no salieron del seno de su madre sino para entrar en el reino de los cielos y que no conocieron nada de la vida y que no recibieron de la vida ninguna herida más que la herida que les hizo entrar en el reino de los cielos ha sido por siete razones que quiero deciros la primera es que les quiero dice Dios y eso basta así es la jerarquía de mi gracia la segunda es que me gustan dice Dios y eso basta así es la jerarquía de mi gracia la tercera es que me gusta que sea así dice Dios y eso basta así es la jerarquía así es el orden así es la disposición de mi gracia ahora os voy a decir dice Dios la cuarta que es precisamente que ellos no tienen en la comisura de los labios ese pliegue de ingratitud y de amargura esa herida de envejecimiento ese pliegue de advertencia ese pliegue de memoria que vemos en todos los demás labios la quinta dice Dios es por una especie de equivalencia por una especie de compensación esos inocentes han pagado por mi hijo mientras ellos yacían en el suelo de las carreteras en el suelo de las ciudades en el suelo de las aldeas en el polvo y en el barro menos considerados que corderos y cabritos y cochinillos pues los corderos y los cabritos y los cochinillos son muy considerados por el carnicero y el consumidor abandonados sobre los cuerpos de sus madres durante ese tiempo mi hijo huía todo hay que decirlo es por tanto una especie de quid pro quo todo hay que decirlo es un malentendido buscado lo que es más grave todo hay que decirlo les cogieron a ellos por él les degollaron por él en su lugar en su puesto no sólo por su causa sino por él valiendo por él como un representante por así decirlo sustituyéndolo a él siendo como él casi siendo otros él en representación en sustitución en suplantación de él y todo eso es muy grave dice Dios todo eso cuenta fueron semejantes a mi hijo y le sustituyeron exactamente cuando se trataba de nada menos cuando no iba la cosa menos de asesinarle prematuramente antes de que estuviese maduro cuando Herodes quería matarle todo eso se paga dice Dios y puesto que fueron considerados semejantes a mi hijo exactamente en el momento de aquella masacre ahora por eso son considerados semejantes al Cordero en esa gloria eterna bueno yo callo así que no si querés decir una palabrita Andy sobre la última por lo menos que es impresionante es notable como las primeras tres razones son porque así lo quieres es decir la gracia es gracia o sea tiene una lógica intrínseca que solo responde al amor de Dios misericordioso entonces uno podría pensar que es un capricho pero es un capricho de amor y una sabiduría que nos excede pero la quinta que es la que él más desarrolla es precisamente porque los santos inocentes hacen lo que hacen por Cristo lo que Cristo viene a hacer por todos es decir ocupan el lugar de Cristo de la misma manera que Cristo ocupa el lugar de todos los hombres y es una especie cuando él dice ese quiz pro quo es una especie de vieron hay un dicho que es muy antiguo porque es de los clásicos una mano lava la otra o sea esa idea de hoy por ti mañana por mí bueno evidentemente que esto a una madre que ha perdido un hijo de esta manera no sé si le va a resultar tan fácil de digerir pero estamos hablando de una persona que que mira con una pureza y una ternura y lo mira todo muy desde 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 Jesús ¿no? y entonces dice que a esos niños no se les formó la comisura de los labios que a cualquier pecador se les forma y por más santidad que haya la marca de esa comisura pecadora sigue allí y entonces ni San Francisco es tan pobre como ellos pero bueno no sé podríamos hablar tonto pero muy bien muy lindo bueno gracias Andy por esa selección de textos impresionante quedan ganas ¿cómo? se consiguen alguien pregunta dónde se consiguen los textos se pueden comprar el libro se puede comprar no es tan fácil de acceder pero en España se edita después yo acá mando el mail de la hermana Belén que ya tiene algunos textos en su computadora o alguna selección de textos si alguno está interesado le puede pedir ahí ya está el mail en el chat para todos bueno nos vemos la semana que viene el martes solo comentarles que nos vamos a centrar en dos cosas que salieron hoy la primera es el tema del infierno en el misterio de Juana de Arco fundamentalmente eso lo va a trabajar Eduardo Graham que entre otras cosas Eduardo es director de teatro entonces sabe captar la dramaticidad de las cosas de una manera muy especial la dramaticidad de los textos y bueno nos va a ayudar un poco a ver el tema del infierno en PEGI especialmente en este libro que se llama Misterio de la Caridad de Juana y por último yo voy a hablar un ratito sobre sobre quién es el que habla en los poemas de PEGI especialmente en los misterios cuando leíamos recién lo de Andy habrán visto que de a momentos habla PEGI de a momentos habla alguien que no se sabe quién es y de a momentos habla Dios también bueno este poeta que hace hablar a Dios es muy misterioso así que vamos a ver un poco eso por lo menos al final y con eso terminaríamos bueno creo que nada más no sé Eduardo Belén Andy si quieren decir algo no agradecerles a todos por el interés y la participación y que realmente PEGI vale la pena profundizar y leerlo ir a sus textos muy bien bueno muchas gracias nos vemos martes que viene en el mismo lugar a las 8 de la noche muchas gracias gracias doctor muchas gracias gracias muchas noches